¡Suscríbete! 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 Es mi vida, es mi vida, es mi vida Es mi vida, es mi vida, es mi vida Es mi vida, es mi vida, es mi vida Es mi vida, es mi vida, es mi vida Es mi vida, es mi vida, es mi vida Es mi vida, es mi vida, es mi vida Es mi vida, es mi vida, es mi vida Es mi vida, es mi vida, es mi vida Es mi vida, es mi vida Es mi vida, es mi vida, es mi vida, es mi vida Es mi vida, es mi vida, es mi vida Es mi vida, es mi vida, es mi vida Es mi vida, es mi vida, es mi vida No te puedo contestar, tenéis prejuicios y mucho más Pero ya me voy en ti El fondo del terreno cayó, la paz a mi pica de un viento Las voces de la noche y cuando La vieja lágrima encerrada, bajo el fin de los vientos La vieja lágrima encerrada, bajo el fin de los vientos La vieja lágrima encerrada, bajo el fin de los vientos Las voces de la noche, bajo el fin de los vientos La vieja lágrima encerrada, bajo el fin de los vientos La vieja lágrima encerrada, bajo el fin de los vientos Gracias. 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 Gracias.